Este año cumplí los 20 Una preocupación creciente La vida pasa a ser más consciente ¿Qué será de ella? Pregunto en mi mente Me he preocupado tanto por mañana Te olvidé, ¿qué hice hoy? Me perdí en la nostalgia Recuerdo quién era pero no quién soy La vida pasa, lo malo pasa Disfruto cuando mi mamá me abraza Porque pienso cuando me haga falta Extraño mi casa, extraño mi abuela Lleva años sin vela Extraño cómo me regañaba para que me duerma Tomorrow, yesterday I forget what I did today Tomorrow, just today I forget what I did today Sometimes, I miss the good old days But I know it will never be the same again I miss play video games with my dad But I'm playing with my kid I can't be sad because it's just my past Las vidas pasan Las vidas pasan Los malos pasan Disfruto cuando mi mamá me abraza Porque pienso cuando me haga falta Tomorrow, yesterday I forget what I did today I forget what I did today Tomorrow, just today I forget what I did today And I will eat today I will eat today Gracias.